¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a Dios como Sanito. Hoy les viene de recetas. Y en el día de hoy les tengo una receta deliciosa, saludable y bien fácil de hacer. Espero que les guste. Nada, recuerden que si quieren ver mis videos completos, pueden suscribirse a mi canal de YouTube. El link está en el perfil. Gracias. Y en el día de hoy tenemos hummus de garbanzos. Gracias. Gracias. Gracias.